Desde la Cotecalía de Desarrollo Urbano, al Ayuntamiento de Murcia, trabajando en los jardines históricos de la ciudad, recogiendo naranja, dando forma a estos naranjos históricos, cientos de ellos repartidos por todas las calles de nuestro municipio. Unos naranjos que son patrimonio de la ciudad, que cuando llega la temporada llenan las calles de olor a azar y embellecen y dan ese olor característico que es parte de esa marca Murcia que tanto aprecian no solo todos los murcianos, sino también todos los visitantes de la ciudad. Para eso cuidamos nuestro patrimonio, más de 15.000 naranjos, como digo, repartidos por todo el municipio, cientos de ellos en estos jardines históricos, que son mimados y cuidados a los que se les da forma y a los que también se les retira el fruto para evitar accidentes, para garantizar la seguridad en nuestras calles y también eliminar posibles focos de suciedad.